Bueno, pues aquí está de nuevo, lo prometido es deuda, Luis Omar Morales en esta entrevista con una integrante, Anaí Medina, del equipo Roller Derby León. Bienvenida, bienvenido de regreso, Omar. ¿Qué tal, Hernando? Muy buenas tardes. Así es, bueno, pues una invitada especial justamente hoy, la integrante del Roller Derby León, Anaí de Xolalpa. Ella, pues justamente es integrante de este representativo femenil. Bienvenida, Anaí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, pues a ti, que nos vienes a platicar de algo de lo que no tenía yo, la menor idea. Sí. Bueno, primero, antes que nada, Anaí, platícanos, ¿qué es el Roller Derby? Bueno, el Roller Derby es un deporte de contacto que se juega en patines tipo quad o de dos ejes. El equipamiento necesario, pues son todas las protecciones, ya que como les mencionaba, es un deporte de contacto. Usamos muñequeras, rodilleras, coderas, mouthwear y casco. Se juega, nosotros jugamos en una pista plana, oval. El deporte entra de cada equipo cinco jugadoras, una de las cuales es corredora y las otras cuatro son bloqueadoras. Y gana quien anote más puntos. Los puntos se anotan cuando la corredora pasa a las bloqueadoras contrarias. Cada bloqueadora contraria es un punto. Bueno, yo me acuerdo de una película que se llamaba Roller Ball, ¿no? Hace muchos años, en los setentas, que era un poco este asunto. Pero bueno, ahí era muy violento el deporte. ¿No se inspiraría en eso? Sí, claro. Pero anteriormente en los setentas... Creo que era con Mel Gives, no me acuerdo con quién. No, 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 con otro actor. Bueno, de acuerdo a lo que yo leí, los primeros registros de Roller Derby son cerca de los treintas, veinte, años veinte, ¿no? Así es, sí. Empezó como por los veintes, después como en los setentas hubo un auge donde el deporte sí era como un poco más agresivo, sí eran más golpes y así. Y ya en los últimos años ya tiene una mayor regulación y efectivamente antes me parece que hay muchas películas. Creo que era con James Caan. De esas cosas. Sí, de verdad. Yo no me acuerdo, la verdad. ¿Sí? No, no, todavía no nací eso. Bueno, también vamos a darle la bienvenida a Ana. Bienvenida, Ana. Hola, buenas tardes. También a Ana, integrante del Roller Derby León. Ya nos estuvo platicando ahí un poquito de lo que es el Roller Derby en sí, ¿no? Pero Ana, platícanos lo que es el Roller Derby León, ¿no? ¿Cuántos años tienen? Son jugadoras de aquí, de la ciudad. Platícanos un poquito de su historia. Pues realmente tenemos varios años. Bueno, hay varias personas que han intentado como esta onda de tratar de formarlo. Muchas se dejan llevar como con la confusión de que solo patinaje, ¿no? Y pues nosotros estamos tratando de darle esta pauta de que es un deporte y tomarlo como tal. Entonces, Roller Derby León como tal tenemos tres años tratando de formarnos. Tenemos un año y medio activo más o menos, en donde hemos estado intercalando con otros equipos, jugando partidos amistosos. Y el año pasado algunas somos integrantes del Team Guanajuato junto con Celaya. Entonces, pues ahí vamos. Pero sí, varias personas han tratado de formarlo antes. Se nota que es un esfuerzo, ¿no? Como lo comentas, pues también muy complicado. Sabemos que los deportes, las disciplinas en las que el apoyo no es importante, pues siempre cuesta demasiado trabajo, ¿no? Sobre todo porque, y más en un deporte a lo mejor sin ser tan mediático, ¿no? Como el Roller Derby. ¿Cómo le hacen para mantenerse cuando entrenan? Los partidos por lo regular son contra, a tela, digamos, la escasa opción dentro de la misma ciudad. Tienen que viajar, ¿no? Entonces, para otros estados para poderse tener enfrentamientos ya en forma, ¿no? ¿Cómo le hacen en este aspecto? Pues mira, la verdad al principio como ni siquiera nadie nos pelaba, en primera no había espacios, ¿no? Eso es como el gran problema que tenemos, que no hay espacios donde entrenar. Si no, pues nosotros nos dedicaremos a convocar y convocar gente. Pero, pues sí, hemos tratado, hemos tocado muchísimas puertas. Ahorita la ventaja que tenemos es que nos han apoyado ya varias personas y varias personas están como interesadas, ¿no? Y agradecemos también a los espacios como estos que nos apoyan. Tenemos, por ejemplo, el Instituto de la Juventud que nos ha estado apoyando, que sabemos que no es como su obligación, pero siempre nos han abierto la puerta a sus necesidades. No imponer las visiones de lo que ellos quieran, sino lo que la gente está interesándose y haciendo. Y si ya trae... Yo veo que si se dan unos porrazos ahí, ¿no hay muchas lesiones? Pues realmente sí. Sí, porque no estamos... Como es un deporte relativamente nuevo, todavía falta como un largo camino por cuidar este aspecto deportivo, ¿no? Entonces ahora sí que nos aventamos a lo que pasa en primer lugar. Sí, nos aventamos, estamos experimentando un poco. ¿Y dónde juegan? ¿Dónde vamos a jugar? Bueno, este fin de semana, el sábado 4 de junio, tenemos partido a las 5 de la tarde contra el equipo Chacalas que viene de San Luis Potosí. Va a ser en el Parque La Alameda, que está en el fraccionamiento La Alameda. Ahí los esperamos a todos. Es cooperación voluntaria, no hay como un costo. Pero nosotras entrenamos también en un lugar que se llama El Parquecito, en la Colonia Las Américas. Los vecinos de ahí nos abrieron las puertas para poder entrenar. También entrenamos en Deportiva 1 y en La Alameda, donde va a ser el partido. ¿Cómo le hacen para combinar sus actividades del día a día, su rutina, para poder por las tardes ir a entrenar? Y, pues, por supuesto, el entrenamiento hace que sean mejores. Entonces, es complicada esta parte. Pero además deben tener muy buena condición física, ¿no? Aparte deben hacer, no sé, ejercicio aeróbico. Pues, el entrenamiento se divide en tres partes, que es el acondicionamiento físico, como tú mencionas. Alrededor de 20 minutos a media hora. Hay días que tratamos de trabajar habilidades básicas de patinaje. Y otros días que, cuando van la mayoría de jugadoras, hacemos estrategia. Entonces, pues, ahí vamos. Son 12 jugadoras por partido, ¿no? Pero me imagino que hay más chicas que forman parte. Ahorita somos alrededor de 15 activas y tenemos tres chavos que también queremos armar el equipo varonil. En un partido se juega, o sea, puedes tener listas a 14 más o menos para hacer cambios y eso. Pero sí. ¿Y cómo le hacen, o sea, digo, para, o sea, el aspecto de atraer, ¿no? Sobre todo de llamar la atención de los jóvenes para que se unan a este proyecto. ¿Qué es lo más interesante? O sea, ¿qué es lo que desarrollan ustedes, el roller derby, para que puedan atraer a la juventud, sobre todo? Pues, creo que como un objetivo en común que tenemos es que sea desarrollo integral, ¿no? O sea, que tú puedas ser, lo puedas hacer parte de. Entonces, creo que muchas de las chicas nos ha costado mucho trabajo. Bueno, las que son como de un horario de trabajo, pues, regular y todas estas cosas. Pero se dan las oportunidades a chicas que, por ejemplo, tenemos diseñadoras gráficas, tenemos diseñadoras de modas que han adaptado o han sabido cómo involucrar su trabajo al roller derby, ¿no? O al roller derby a su trabajo. Entonces, es la parte interesante también. ¿Estudiantes también? También tenemos estudiantes, tenemos una madre. O sea, su hija la está involucrando también dentro. En el aspecto personal, ¿cómo ha sido ustedes involucrarse al roller derby? Pues, bueno, personalmente yo te puedo decir que nunca había estado como en un equipo deportivo. Para mí fue la primera vez. O sea, ¿no practicabas otro deporte antes? Pues, tal vez salí a correr o de pronto la cascarita o así. Pero nada como en forma. Hasta que llegué aquí. Y yo creo que algo que es padre de esto es que, pues, es muy incluyente, ¿sabes? No es necesario que seas tú como ya un atleta profesional para empezar. Tenemos gente que jamás ha hecho ejercicio en su vida y que ahorita está muy comprometida. Y lo padre de que seamos un equipo relativamente joven es que todas tus actividades, todas tus aportaciones son grandes. Lo poquito que tú avances para el equipo es una aportación bien grande y yo creo que eso nos recompensa mucho como personas. Y a lo mejor estás muy cansada o muy estresada por tu trabajo, pero llegas ahí al roller y ves que lo que tú estás haciendo está... O ahí sacas las tensiones. Está funcionando, así es. Fartinando y empujando a alguien. Sí, o sea, te ayuda como persona y ayuda al equipo. ¿El CODE o la COMUDE nos interesan por estas manifestaciones deportivas nuevas? Es demasiado vanguardista para las... Pues, nos hemos acercado a la COMUDE. Hubo un tiempo en el que no teníamos lugar donde entrenar. Entonces, nos acercamos a ellos y, bueno, nos iban a facilitar una cancha por la cual nos iban a cobrar 40 pesos la hora más la entrada. Y, bueno, en cuanto a cuestión monetaria, pues, nosotros no podíamos cubrirlo y tuvimos que buscar otras opciones. Y, afortunadamente, los vecinos de las Américas nos abrieron las puertas de su parquecito. Y ahí es donde entrenamos. También en otras ocasiones me ha acercado a la COMUDE a pedir... Por ejemplo, nosotras tenemos que viajar para jugar contra otros equipos. Entonces, me ha acercado a pedir como el apoyo para el transporte. Pero, en realidad, quienes nos han ayudado en eso ha sido el Instituto de la Juventud. Justamente, si nos pueden platicar cómo los partidos que han disputado, sabemos, obviamente, no hay como tal una organización, una liga, un campeonato, pero ya han tenido experiencia, ¿no? Ya han viajado, sobre todo dentro del Estado, ¿no? Pero también han tenido oportunidad de viajar al resto del país, ¿no? Sí, el año pasado estuvimos jugando contra Guadalajara, San Luis Potosí. Bueno, es uno de ida y vuelta, ¿no? Han estado acá y hemos ido. DF, Morelia, Morelia también. Y te digo que estuvimos en la regional algunas, estuvimos en Monterrey, obtuvimos el tercer lugar y después en las nacionales, en el sexto. Ahorita vienen las chacalas de San Luis Potosí, ¿luego van a pagar la visita? Sí. Sí, así es. De hecho, hace poquito estuvimos en un torneo que se llama el Torneo de Fuego, que fue también ahí en San Luis Potosí. Competimos contra Monterrey, Celaya y ¿quién fue? Ah, y San Luis Potosí, también otro equipo de allá de San Luis Potosí. Nos trajimos al tercer lugar de allá y ya, pues estamos bien contentas por este pequeño logro. Muy bien. Es importante, ¿no? Porque se nota la emoción, se nota el optimismo en estas dos chicas y me imagino que en el resto también es igual, ¿no? Por ejemplo, la comunidad skate, que no se acerca a ustedes, también tienen nexos, ¿no? De alguna manera el patinaje. Realmente nosotros nunca nos hemos cerrado a no involucrarnos, ¿no? Al final somos como una parte de todo el... O sea, hay muchísimas opciones. Lo que queremos hacer es ser una de esas opciones. Entonces, no nos podemos cerrar a hacer o convivir con otros. Si nos recuerdan, el partido es este sábado. Es importante recordar a la gente que, por supuesto, no va a haber un cobro como tal, es una aportación voluntaria y que, bueno, pues por supuesto, también se requiere de esa participación de la gente, ¿no? ¿Dónde va a ser el partido? El partido es en el Parque Alameda, que es el fraccionamiento La Alameda. Queda entre Villa de las Torres, o sea, es Hidalgo y Madraza sobre Boulevard Las Torres. Bueno, y por ahí. Estamos en el evento de la página. Tienen también sus redes sociales, ¿no? También. Sí, tenemos Facebook, que nos encuentran como León Roller Derby, y en las demás redes sociales que ven haciendo YouTube, Twitter e Instagram, somos Roller Derby León. Ahí nos pueden seguir, pueden ver todas las noticias que tenemos, cuando tenemos partido, donde pueden... O sea, y también tenemos reclutamiento continuo. Bueno, si en algún momento tú te interesas y quieres venir o quieres preguntar, por ahí puedes contactarnos o ir directamente a los entrenamientos y eres súper bienvenido. Muy bien. Pues, bueno, para empezar, que ganen este encuentro y mucho éxito a este deporte también, ¿no? Seguiremos platicando. Está bueno, pues, esperamos que... Y cuidado con los golpes, ¿eh? Porque... Se ve que están buenos, ¿no? Sí, 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 me duele incluso a mí. Ya vamos a platicar la semana que entra. Esas caídas en patines. Bueno, pues, platicamos la semana que entra cómo les fue y, pues, estarles dando seguimiento, por supuesto, y para apoyar este deporte, no tan nuevo, pues, pero que apenas está dando sus primeros pasos, ¿no? Sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, ustedes. Gracias, gracias, Anaí. Vamos a cerrar con unas...